Invitamos a Lupillo Rivera a que nos contara cosas nunca antes reveladas de la famosa diva y que nos dijera un poco de cómo era la familia Rivera antes de que fueran las leyendas que son hoy en día. Hoy, la diva de la banda, la gran señora. La famosa e inigualable Jenny Rivera estaría cumpliendo 52 años. Y hoy, en su cumpleaños, queremos recordarla como la gran mujer que siempre fue. Oye, Lupillo, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. La verdad es que yo estoy muy contenta. Una te hablo como conductora y otra te hablo como fan de tu hermana. Así que quiero que nos cuentes, Ami y al resto de los fans, cómo era Jenny Rivera antes de ser este monstruo gigante en la industria musical, antes de ser famoso. Pues, anécdotas que te puedo contar desde muy niños, ¿no? Hace cuenta que si nos tocaba limpiar la casa, por decir, ¿no? Jenny era siempre una de las personas que hacía, como decía, la rifa, ¿no? Vamos a una rifa a ver quién le toca barrer, a ver quién le toca atropear, a ver quién le toca lavar los trastes, todo ese rollo. Este, y ya nos ponía ahí un vasito ahí con papelitos y todo. Y ahí nos poníamos a escoger a ver a quién nos tocaba, a quién nos tocaba. Y, pues, la verdad, era una persona muy responsable porque sabía cómo, te diré, pues ya ves que los morros de hoy en día no limpian nada, ¿verdad? Entonces nosotros limpiamos todo la casa y ella lo hacía como en una forma divertida de que, ¡ah, a ti te tocó barrer y trapear! Y, ¡ah, no, que te tocó esto! Y era muy divertido, la verdad. Entre ella y yo, pues, como quien dice, limpiábamos la casa entera y ahí, pues, son anécdotas, hay muchas anécdotas que podemos platicar. Oye, ¿y cómo eran tú y Jenny de niños? ¿Eran traviesos? ¿Eran rebeldes? ¿Cómo eran ustedes? Cuéntame, porque digo, los niños, pues, obviamente, tienen su carácter y se ve que ella lo tenía y se ve que tú también tienes tu carácter. Entonces, ¿cómo eran cuando eran pequeños? No, mira, nosotros, este, mi jefe siempre nos enseñó a trabajar, mi papá siempre nos enseñó diario la palabra trabajar, era un, estaba en el vocabulario. Si no vas a estudiar, ponte a trabajar, cosas de ese tipo. Jenny, la verdad, era una muchacha muy estudiosa. Todo lo que me puedo acordar de ella es de que siempre cargaba un libro, dos libros, y los leía. Y era muy buena, muy buena para la lectura, ¿verdad? Este, yo no era tan bueno en la lectura, pero sí en la matemática, me encantaba la matemática. Y, pues, yo le entraba más a las cuentas y a los números. Este, y ella, pues, sí, sí te puedo decir que desde muy, desde muy chiquilla le gustaba mucho leer todo tipo de libros. A mí siempre me gustó más la matemática, la neta, yo sí puedo decir que me gradué con, con, con altos honores en la matemática. Oye, pues, es que cada quien tiene su talento, ella era estudiosa, tú también, pero en una forma diferente. Y ahora que me dices que tenían muchas anécdotas de cuando eran pequeños, ¿cuál es el recuerdo más feliz que tienes con Jenny de cuando eran niños? Hay de muchos, hay de muchos recuerdos de, de niños, donde mi papá hizo su casa, allí había un árbol. Desde chiquillo me gustaba la construcción, me ponía a hacer como una casita arriba, y, pues, ella, pues, con el martillo y todo. Recuerdo, tenía yo las manos así, y ella, quién sabe que estaba clavando, y se le fue el martillo para un lado, y la verdad me, 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 este fue el dedo que me fregó ella, que me lo apachurró accidentalmente con el, con el martillo. Entonces, me acuerdo que llegué a la casa con mi, allá adentro de la cocina, con mi jefa, todo el dedo sangrado, y, pues, la quisieron regañar, pues, yo le dije, no, fue un accidente, nomás que se le fue el martillo para un lado. Los recuerdos más bonitos es cuando andábamos, este, ella le gustaba mucho el grupo menú, y andábamos vendiendo botones de, de las caritas de, de Ricky, de Miguel, de Javier, entonces, son, son anécdotas que ella se metía al baño de los conciertos y vendía botones así, alabrada, ilegal, y ya salía con 100 dólares, con 150 dólares, decía, mira, los vendí todos, y son cosas muy hermosas, ¿no? Son recuerdos muy bonitos. Oye, pues, los dos trabajadores, desde chiquitos, visionarios, pero quiero que me cuentes, ¿qué es la enseñanza más grande que te ha dejado tu papá? Yo siempre, cualquier cosa, todavía, ya ahorita, a mis 50 años de edad, todavía le llamo a mi papá para los consejos, todavía le hablo y le platico, papá, está pasando esto, pasando esto, y cómo lo manejo, y, pues, mira, hijo, esto se maneja así, puede pasar esto, puede pasar lo otro, pero mi jefe siempre, siempre me enseñó que, que tenemos que, hacer las cosas correctamente, hacerlas, sin ofender y lastimar a nadie, porque todo eso se te regresa, entonces, mejoras las cosas en paz, haz las cosas tranquila, no te preocupes, todo nos va a ir bien, todo va a salir adelante bien, y son cosas que, que nunca se me olvidan, siempre que voy a tratar de tomar una decisión, si voy a, tengo que demandar a alguien o algo, entran esas cosas a la mente de uno y, y trata uno de platicar con las otras personas para arreglar las cosas hablando y evitar problemas grandes. Sí, oye, yo sé que la familia Rivera siempre ha sido muy unida, pero quiero que me cuentes, ¿alguna vez han tenido ustedes, los hermanos Rivera, una pelea muy fuerte? Varias, varias, este, tuvimos, tuvimos, este, hemos tenido y tenemos todavía, este, varios, varios problemas serios, y es porque, es porque simplemente cada quien somos diferente, este, cada quien pensamos diferente, cada quien vemos el mundo diferente. Como cualquier familia, como cualquier, pues, núcleo, ¿no? Siempre vamos a tener problemas y diferencias, pero lo importante es saber que la familia siempre está ahí, ¿hay algo de lo que tú te arrepientas? Con, con, con mi carrera, con mi carrera, lo que sí me arrepiento, la verdad. El otro día que tuve una conferencia de prensa, como tengo varios, varios amigos reporteros, este, ellos mismos me dijeron, el enemigo más grande del artista es la prensa, entonces, en cuanto dejas a la prensa entrar a tu núcleo artístico y a tu, y a tu vida artística, empiezan los problemas, entonces, un ejemplo, me dijeron, este, ¿cuál es el único artista que no, no ha, no ha hecho prensa? Hay un artista nada más que no ha hecho una prensa, no ha hecho prensa, y no, pues no sé, dijo, es Bruno, Bruno Mars, a Bruno Mars lo conoces como artista nada más, no sabes si se pone zapatos, si se baña, si tiene novia, si tiene esposa, no sabes absolutamente nada de Bruno Mars, entonces, yo sí me arrepiento de haber tenido la accesibilidad esa a la prensa, ¿verdad? De no haber sabido todo esto antes, entonces, porque sí, la prensa sí ha, ha volteado muchas notas a beneficio de ellos, y, como quien dice, el artista se tiene que aguantar, así, así. Sí, así es, al final, cuando tu vida se hace pública, creo que, pues ya tienen como ese derecho, esa libertad de meterse ahí, entonces, ya para cerrar, quiero preguntarte una última cosa, hoy, 2 de julio, sería el cumpleaños número 52 de Jenny, entonces, si tú la tuvieras enfrente en estos momentos, ¿qué le dirías? No le diría nada, nomás la abrazaría y no la soltaría, yo creo que sería un abrazo eterno, de eso sé que, tú sabes, no la podría soltar, yo sé que mi hermana está bien, yo sé que mi hermana está bien con Dios, este, te voy a contar una anécdota muy curiosa, yo tengo un hijo que tiene 12 años, entonces, él, este, seis meses, creo que fueron seis meses después de que falleció mi hermana Jenny, falleció una sobrina que aquí creció con nosotros, se llamaba Rocío, este, y ella falleció en un accidente automobilístico, entonces, el rey, a haber tenido seis años, no recuerdo si tenía seis años, ha tenido cinco años el niño, entonces, este, nos estábamos bañando él y yo juntos en el shower, y, y recuerdo que empezó a pintar con la espuma, pintaba en el vidrio, ¿no?, y luego se miraba blanco, ¿eh?, y decía, papi, ayúdame, papi, papi, ayúdame, entonces, más grandes las, las, así, eran, decía yo, pues, este, ¿qué quiere que pinte?, más jabón, papi, más jabón, y pues, ahí estaba yo con él, ¿no?, y luego después dijo, así eran, papi, así eran las alas, le dije yo, ¿las alas de qué?, dice, es que yo soñé, eh, que miré a mi mana Rocío ayer, entonces, ¿en dónde la viste?, dijo, yo la miré, este, en el cielo, y eran muchas nubes, y luego miraba las alas grandotas que tenía, uy, ¿qué te dijo?, no, pues, que está muy bien, que no se preocupe nadie, ah, dice, y también miré a mi tía Jenny, y Jenny la miré de lejos, y nomás me dijo, hola, y luego, hola, tía, y, y que le dijo que, que be a good boy, entonces, el rey, pues, tiene cinco, seis años, dije yo, no puedo inventar algo eso, así, o sea, ya de goce, pues, claro, sí, pero un niño de cinco, seis años no lo puede inventar, entonces, a mí eso me, me dio una tranquilidad bien hermosa, de que mi hijo hiciera algo de, de tanta inocencia, y lo hiciera, comprobara, pues, algo tan hermoso, ¿no?, entonces, pues, ya, ya nomás nos abrazamos, él no sabía por qué, a mí se me salían las lágrimas, pero, él, pues, decía, pues, vámonos ya, hay que quitar las, las alas, y vámonos, entonces, esa fue la plática que tuve, entonces, esa es una anécdota que nunca le había contado, es una anécdota que nunca le había platicado, pero es algo muy hermoso, que, por eso yo estoy 100% seguro de que mi hermana Jenny está bien en las manos de ellos, y, y, y ahora sí que mi sobrina Rocío también se encuentra bien, porque un niño de cinco, seis años no puede inventar nada de ese tipo de cosas. Claro. Oye, se me puso la piel chinita, de verdad, muchísimas gracias por compartirnos esta anécdota tan especial, que es ex especial para ti, y esto va a ser muy especial para todos los fans de Jenny, así que gracias por abrirte con nosotros el día de hoy, ¿hay algo más que quisieras agregar? Nada más darles las gracias a ustedes, y permitirme saludar a todo su público, y permitirme saludar a toda su gente, y, y pues, ojalá que sigan apoyando, ahora sí que, ahora sí que grandes ligas, ¿no? Oye, exacto, grandes ligas, se ha convertido en una de mis canciones favoritas, ¿eh? Y para la gente que no la he escuchado, escúchenla, porque está bastante, bastante buena. Y ahora sí que me peguen una correteada ahí en las redes sociales, o sea que me siguen, en Lupillo Rivero Oficial, Instagram y Facebook, y pues, ojalá que ahí pronto nos veremos. Lupillo, muchísimas gracias nuevamente, te agradezco a ti y a todo el equipo por prestarnos este tiempo, y por darnos estas anécdotas tan lindas, muchas gracias. Gracias, ahí estamos a la orden. No se olviden de compartir este video en todas sus redes sociales, yo soy Pauquia Astillo, les mando un besote y nos vemos en el próximo, adiós. ¡Gracias!